¡Suscríbete al canal! Podéis hacerlo de manera totalmente gratuita registrándonos en el enlace que os dejo en cualquiera de los vídeos, ¿vale? Cualquiera de mis vídeos del canal en la descripción tenéis un enlace para registraros al Enmai, como ya he dicho, de manera totalmente gratuita Y os lo descargáis y podéis jugar con nosotros, gente Así que nada, darle caña porque es muy sencillo, además se aprende fácil este juego, se aprende fácil y rápido y es muy divertido, señores Así que registraros por ahí, así me ayudaréis también a intentar entrar en el Enmai Team, ¿vale? Estoy intentando entrar en el equipo del Enmai Team para que me den cositas guays para regalaros a vosotros, ¿vale? Para hacer sorteos de skins y esas cositas Así que nada, gente, darle caña y me echáis una manita ¡Vamos al lío! Muy buenas, gente, porque estamos aquí para darle caña Estoy con el señor Suigetsu que viene con su neige kawaii Yo me he cogido a Fenrir, tío, porque me apetece machacar un poco con Fenrir Y tenemos también un Kronos por ahí, vamos a ver, vamos a ver qué tal lo hace el Kronos también Me pide esto primero Y esto por aquí Y esto por aquí Y... Y esto para poder escaparme, va Yo me compré acá un... ¿Cómo es que se llama esta? Vale, un santuario A ver si de pronto me hace la ulti y me puedo proteger Claro, claro, yo también, yo también Creo que es de los mejores objetos para pillar, la verdad Creo que es de las mejores reliquias vienen, ¿eh? Uf, pero ¿te acuerdas cuando duraba un montonazo? Y ahora dura una... una cagada Dura si no, como dos segundos Sí, dura un poquito, la verdad, pero bueno A ver, uy Vamos a ir, vamos a por ella Sí, cuidadito con la gel Sí, 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 vamos, vamos No sé dónde iba ella sola, la verdad Pero iba a morir Sí Ahí está Uh, vamos ¿Carlito? Carlito, Carlito Oh, 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 oh Carlito 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 con Carlito Vamos con él No puedo matar que a mí me iba acordando el peluca Vamos, matar que a mí me iba acordando el peluca Hay unos motes, pero vaya de la... El machacador de motes Le dicen Concentración, por favor Ajá Vamos, mataca que estamos full concentrados A ver, sí Va, pero vete, vete Vete, coño Vete, Carlito, vete ¿Dónde están, tío? Vale, voy, puedo ir, ¿eh? ¿Me tiro, me tiro? No, 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 no Creo que están los tres Están los tres Vale, vale, lo estoy viendo Estoy detrás, ¿eh? De ellos Puedo ir No, pero vete, coño Vete, coño Vamos, vamos, vamos La machaco, la machaco La machaco ¿Viste un machaco? No, se ha metido el inmune Pues me lo meto yo también Pero al Jouji le voy a dar tres o cuatro toñas Ya verás No, que pillo, que pillo Ué, corre Vale, me escapo, me escapo, me escapo Vamos, pero es que el Kirito se regaló Carlito, Kirito El Carlito, el Carlito Carlito es marrón, tío Carlito es marrón, vale, va Vamos, salió, gente De momento reparto de hostias ha habido por ahí Si me da tiempo a ir por detrás Carlito se la está jugando mucho Sí, 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 mira Se la está jugando a tope Vamos a ver si me da tiempo a ir por detrás Si me ha chacado a alguien Sí, sí, sí Vamos, salpamos a la hel Por la hel Espera, que todavía no estoy Porque está en base de los trácones Pero es que como le hacen para abajo Tanto, quito, quito Vamos, machacado a los que se enreden Bien, Carlito Retirada, Carlito, por favor Si es que se la juega muchísimo, chaval Si lo engancha Me lo crujo, me lo crujo Vamos Vamos, no, no, no Me ha chacado, me ha chacado Oh, vale, no pasa nada Pero por lo menos lo ha matado Yo por lo menos si muero, mato Vete, 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 vete No, tranqui que tengo para escaparme Eso, pues lo que me gusta es fiar No hay kawaii No hay kawaii de sumi Carlito Ay, Carlito Marron ¿Dónde está Carlito? A ver, ya regreso Sí, sí, sí Vale, vale Eso significa que ya regreso, chaval Eh, un kawaii Que me ha tirado una marca malvada Una marca de pupita Estoy solo, ¿no? Eh, no, no, no Está carlito Está carlito conmigo Ay, que me pegan Eh, que viene kawaii Que pesado con la marca No me pongas tu marca asquerosa A mí no me marque, chaval De machacar el cerebro Vale, va Vamos, vamos, vamos Hay tensión de momento Me está metiendo aquí presión Un poquito con la gel que limpia Que da gusto, ¿sabes? Ojo, Carlito Vale que viene Carlito Todos los dos Y la lía Carlito está blavísimo Tito por detrás, tío Espera Que me lo... Que la cruz, ¿oh? No, no, no ¿Ya se fue Carlito? No, no, no Vamos, vamos Eh, no le he dado, tío Pero bueno, la machaco igual Carlito Corre, corre Vamos, cogelo, machaca No, no, lo cojo, lo cojo Hombre, si lo cojo Vamos a ver tú Si lo cojo No, me he quedado sin maná, tío No me lo creo, tío Uf Vamos Bien, bien, bien Ay, Dios mío, me escapo Ay, Carlito Carlito Vale, me voy Pero Carlito, vete, coño No se va nunca, eh No Carlito retirada, por Dios Vale, ya tengo la pota Justo por aquí Para hacer pupita O un diente afilado Vale, vale Voy por detrás, eh Vamos por delamora, Carlito Vete Voy por detrás de nuevo, eh Vale, que la gel está Súper tocadísima Uh Sí, pero cuidado Vale, ya estoy por aquí detrás, eh Preparado para liarla Ojito, machaca Que está solo, está solo Ahí ya viene Carlito Vale, está acompañado Carlito No, ya va a ser por fina y torta Pero no nada ¡No! Me cago en la leche He fallado, he fallado Me ha esquivado, tío No pasa nada, no pasa nada Lo he gastado todo, tío Ahí tontamente Vale, tengo ulti Tengo ulti Por la ulti puedo dar Alguna sorpresita rica, eh Ah, una hostia Porque no sé si va a tener Mano suficiente Creo que no ¡Goroflipo! ¡Vamooos! Dale, lo cruzó, lo cruzó Lo machaca Ya está Vamos a todos, cronos Carlito me nos está quitando A todos, tío Pero a todos, eh Vamos, cobardes Se va, se va Vamos, que el rey toca A ver, no machaca Madre mía, madre mía ¡No! ¡Cuidado! Vale, me tengo que ir No tengo Carlito, vámonos Tengo vida Pero no tengo nada de maná Vamos Mira, Carlito, tío ¿Te quieres ir? Tres horas para irse siempre, eh Este maldito Carlito, tío ¿La tienes? ¿La tienes? Sí, sí, sí Bien, bien No, no, no ¿Me coyeron? Bueno No pasa nada, no pasa nada Estoy aquí Vamos, que me tiraron hasta la madre ¿Y este loco? Tirando... ¡Eh! Aquí hay un campamento aquí para mí ¡Uh! Que bien Señor Carlito, tío Señor Carlito, tío La chaca está en juego de rol Acaba de encontrar un campamento El campamento Krasti, tío Ajá El campamento Krasti En el lago Gran serpiente ¡Uy! Que viene Que viene Jouji Jouji A ver También te voy a llamar Vale Qué pesado, tío Es este tío, eh Voy a ir a por él Me voy cansado de tonterías ¡Me cae, cae, cae! Vale A tu casa, chaval Me voy tranquilamente ¡Ups! Voy a dar esa ulti Que se ha comido a Carlito Va a presionar, va a presionar Voy a presionar Antes de que vengan nosotros a jodernos ¿Quieres que vayamos aquí? ¿Cómo? No, todavía demasiado pronto No, no, sí, sí, sí Tardaríamos mucho todavía Exacto Es cuando tengamos más o menos Vale Estoy, eh Estoy para ir a por el Jouji Vamos, que falta fliparlo Me he equivocado, me he equivocado Vaya de flipado Jouji ese y pilla, ¿sabes? Lo que tiene, tío Mira ahí Hace como que se va Cuidado que te viene por detrás con un vulcan ¡Cuidado! Aquí te me tire A ver que no le doy, tío Madre mía, pero cuando dura esa ulti Con estas pelotas Tira esa ulti, tío Cabo en la leche Ojito, quito, quito Estamos empezando a liarla, eh Estamos empezando a liarla, tío Te van a matar, te van a matar Vete, 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 vete Vamos, que el albino nunca llega Corre, lobo Vamos Hay uno tocadísimo Tengo ulti Sí, pero demasiado, demasiado tocadísimo Vale ¡No, tío! ¡No! ¡A un maldito golpe, por favor! Y me ha gastado la ulti encima, tío Dios, flipo ¿Cómo mete tanto el Anox, macho? La gel La gel, tío La gel O sea, me mete demasiado Me cago en su vieja la belleja, tío Acabo de palmar la ulti tontamente Vamos, va, por favor Hay que espabilar 10 a 7 Ganamos de 3 muertes, tío Pero tenemos un poco más tocada la torre Sí, sí, sí O sea, no está esto Nada claro Dale, machaca ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, tigre! A ver, a ver Que por acá se la alian Vamos, 20 segundos ulti, eh Vamos, vamos, vamos Pero este, ¿cómo hace para tirarme la ulti? Sabiendo que me haya tirado todo Vale, tu casa, chaval Dale, que están comiendo la torre a los minions Vale, que han pillado los tesoros, así que sí Necesitamos minions, tío ¡No hay minions! No hay ni un maldito minion, por Dios ¿Dónde están los minions cuando los necesitamos? Vamos, que este se metió a toque Este le da igual ya Me da igual a Carlitos Muere, pero tiramos la torre Carlitos se sacrifica por tirar la torre Te recordaremos, Carlitos, como el héroe que fuiste Pero voy a ir a base, voy a aprovechar Voy a ir a base Me compro cositas ricas Cosas malvadas Vamos Vamos al lío Vamos al lío Voy a hacer el de mana Al ojito que deben estar jugando defensivo Porque acá no se ve ni un alma Vale, a ver si están en el este, eh Vale ¡Oh, están aquí, tío! Se lo acaban de hacer Vale, pero lo vamos a pillar ¡Ahora qué, chaval! Sí, que te vas a escapar tú Lo llevas claro ¡Uf! ¡Madre mía! Que casi pilló O sea, tienen reflejos buenos Porque, no sé Ahorita Me... Me peleé el Kukulkan Pero vamos, es que me alcanzo a tirar la ultía En el último segundo Vamos, Kukulkan Vamos, gente Se nos empieza a poner esto de cara Pero no está nada claro todavía ¡Ukulkan, cobarde! Me voy a hacer saltes Va a ser Kukulkan ¡Uf! ¡No está! ¡Uf! ¡Que tengo un Hougi! ¡Corre! Me escapo, me escapo Vale, yo no entro Porque de pronto el Hougi me tira el stun Y... ¡A tú, a sí, coño! ¡No, Carlito! ¡Carlito, que la lía! ¡Ah, pero Dios mío! ¡Vale, a tu casa! Es el Hougi este flipado Que es un flipado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquitos, aquitos! ¡Que me voy a dar así! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Oh, se rinden! ¡Uh, vamos! ¡Madre mía! ¡Uf! Partida cortísima, tío Se rinden Así que nada Victoria para nosotros Al final Yo pensaba que estaba más reñida Como para que se rindan tan fácilmente, ¿no? No sé, que tienen súper Pero fácil, fácil Pero bueno Es lo que hay, gente Los hemos machagado Los hemos machagado el cerebro Así que nada Terminamos aquí la partida Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Salud Salud